¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofifer de Canal Juguetes de Sofifer y el día de hoy ¿Qué creen amigos? En el video pasado les había dicho que había este viernes les iba a dar un código en mi Instagram, iba a ser un en vivo Pero como ustedes saben a muchos, no sé si ya les pasó, que ya se les actualizó, o sea ya no está esta temporada de insectos Pero en mi juego sigue la temporada de insectos Entonces les voy a dar este código para un solo canje Así que la primera persona y el código es todo en mayúsculas y es así N, K, V, 3, 1, Z, 8, H, 9, H, S y C Así que el primero que lo canje en esta temporada de insectos O sea, si tú ya no estás en esta temporada de insectos, pues ya no podrás tener el código Pero aquí está, así que aquí lo canjeas y ya tienes esto premio Así que voy a actualizar mi juego y ahorita volvemos Amigos, ya regresé, ya está actualizado mi juego, mi PKXD Ahora sí, vamos a empezar con la nueva actualización que al parecer es de bailes Así que la fiesta de baile K-Pop Es tu momento de brillar Conoce los nuevos muebles y los increíbles estilos disponibles para liberar a tu K-Pop interior No pares de bailar Ok, entonces vamos a ir directo por esos bailes Ok, vamos a ir por aquí, al parecer están aquí Aquí está Ok Miren, aquí están Ok, voy a comprarlos todos Ok, este también Vamos a comprar estos, sí Ok Vamos, vamos, nos falta uno más Y listo, vamos a probarlos todos Ok, vamos a ir por acá Para tener una mejor vista Ok, entonces vamos a poner el baile Wow, qué bonito Miren, qué bonitos están Ok, vamos a poner este Wow Ok Wow Ok Amigos, ¿qué creen? Les tengo una super noticia Un chismesote Y es que una nueva armadura se viene a PKXD Es la armadura Glitch Que tiene un Que tiene el poder de patinar De correr Y además Del super salto O sea, va a ser la armadura con el salto más alto de todo PKXD Hablando de saltos Ya vieron ese cofre secreto que veo ahí Vamos a ir por él Esta armadura próximamente se estará Estará ya llegando aquí a PKXD La próxima semana Así que estén preparados Ah, no puedo Ok, tenemos que usar una power up Lo tenemos Y ahora sí, vamos por ese cofre secreto ¡Woo! ¡Una gema! Ok, vamos a ir a vestirnos Porque al parecer Bueno, vamos a ir aquí a la fiesta de K-Pop Así que ¡Miren! Aquí está Aquí está todo, amigos Así que nos vamos a comprar ¡Todo esto! ¡Woo! Ok, vamos a Comprarlo, comprarlo, comprarlo Compramos todo Todo, 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 todo ¡Woo! Esto está increíble, amigos Y miren Aquí está la armadura glitch ¿Qué les digo? Que Miren O sea Está la verdad Increíble Se ve súper Súper Distinta a todas las demás Entonces vamos a ver Si Miren, aquí está todo esto Y pues ahí ustedes lo pueden comprar Si les gustan Vamos a ponernos rápidamente la ropa Y creo que me voy a poner este Creo que me voy a poner este La ropita de la De la De la primera Entonces Al parecer Ya están aquí disponibles Entonces Bueno, amigos Este video a llegar a su fin No se te olvide de darle like a este video Y suscribirte A mi canal Adiós ¡Woo!